Hola, damos inicio a un nuevo espacio en el marco de esta semana joven Soacha veinte veinte, líderes para el cambio. En la mañana de hoy tendremos una charla muy especial, juventud por el cambio y la protección animal, y para ello nos acompañan un gran panel de profesionales en el tema. Invitarlos a todos para que se sigan programando y agendando con todo lo que vamos a estar desarrollando en el marco de esta semana joven Soacha veinte veinte. Un tema tan importante y tan relevante en muchos de los hogares de nuestros jóvenes en el municipio de Soacha como lo es la protección animal, pero debemos conocer también de los temas de normativa y también por supuesto de la tenencia responsable de mascotas. A esta hora vamos a saludar de manera muy especial a Rosa Juliana Herrera. Ella es profesional de el equipo de protección y bienestar animal de la gobernación de Cundinamarca. Rosa Juliana, muy buenos días y bienvenida a este conversatorio. Hola, Julián, saludo cordial para ti, por supuesto, para todos los jóvenes de Soacha, Cundinamarca. En nombre del señor gobernador, un saludo muy especial. Me alegra muchísimo que estemos generando este espacio de diálogo y sobre todo de educación e información en estos temas tan determinantes como la tenencia de nuestros animales. Así que es un gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Mil gracias por la invitación en nombre del equipo de bienestar y protección animal de la gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Agricultura. Un placer acompañarlos en esta mañana en la semana de la juventud de Soacha dos mil veinte. Igualmente extendemos un saludo a Karen Vaquero, médica veterinaria de la dirección bioambiental y asistencia técnica agropecuaria de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de nuestro municipio de Soacha. Karen, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, también estamos aquí pues de por parte de la dirección bioambiental para que todos los jóvenes tengan en cuenta también la tenencia responsable de las mascotas. También extendemos el saludo especial al médico veterinario Juan Camilo González del equipo de protección y bienestar animal de la gobernación de Cundinamarca. Muy buenos días, doctor Juan Camilo. Hola, Julián, hola, Juliana, hola, Karen, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Este tipo de espacios son fundamentales para proteger a nuestros animales, para aprender a convivir con ellos de la forma más sana y es muy importante para la gobernación de Cundinamarca poder participar y aportarles algo de información a ustedes y celebrar esta semana de los jóvenes tan importantes que son ustedes y que somos todos para esta protección a los animales. Ok, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a este gran conversatorio. Queremos saludar de manera especial a todas las personas que a esta hora siguen en vivo la transmisión por el Facebook de la Alcaldía Municipal de Soacha. Saludamos a Carol, a Andrea Vanega Serrera, a Rosario Torres y nos gustaría desde ya invitarlos para que nos cuenten un poco de ustedes cómo perciben la tenencia responsable de mascotas. Envíenos sus mensajes ahí a través de esta transmisión y cuéntenos un poco qué se debe tener en cuenta al momento de tener una mascota. Queremos también conocer sus opiniones y vamos a entrar de una vez en materia con el doctor Juan Camilo. Doctor Juan Camilo, hablemos un poco de legislación a favor de la vida animal y cómo se debe desarrollar todo este tema y por supuesto cómo las personas que tienen sus mascotas deben tenerlo en cuenta. Como lo dices Julián, todas las personas que compartimos nuestra vida con los animales pues debemos conocer algunas de las leyes que están de fondo, que nos protegen, que nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer, que están orientadas entonces a que nuestros animales estén en adecuadas condiciones. Voy a comenzarles a compartir pantalla para que les pueda quedar más fácil el desarrollo del contenido que les tenemos hoy preparado. ¿Me confirmas por favor Julián que se esté viendo? Sí. Perfecto, ya estamos viendo doctor. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre esa legislación, hay bastantes leyes alrededor de los animales, sin embargo vamos a hacer énfasis en dos, en dos que son fundamentales, la ley ochenta y cuatro ochenta y nueve y la ley dieciocho cero uno del dos mil dieciséis y la y la ley de seis de cuatro del dos mil dieciséis. Entonces, antes de arrancar me gustaría pasarles un video corto que nos, me gustaría comenzar a hacer pensar en cómo están sus animales, los animales que nos están rodeando, percibiendo el mundo. Gracias. 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 Entonces, ¿qué pasa? Aparece una de las grandes leyes que tenemos hasta el momento como el Estatuto Nacional de Protección Animal para la protección de los animales y nos dice que debemos protegerlos de sufrimiento y el dolor. Y es que tristemente gran parte de el dolor o el maltrato que es generado hacia los animales viene de personas jóvenes, de niños y de jóvenes. Y a veces incurrimos sin querer, por ejemplo, en el caso del gato que les estoy mostrando acá, aquí estos gatos, son los gatos que seguramente a un niño se le hizo muy curioso, muy chistoso pintarlos y seguramente las cosas que se utilizan pueden ser tóxicas, pueden ser retratantes para los ojos pueden tener algún tipo de afección tanto físico como emocional obviamente si vemos que está alguien directamente maltratando, golpeando a un animal pues estamos entonces incurriendo en unos tipos de maltrato que nuestra ley 8489 trata de que todos debamos proteger ese sufrimiento en los animales pero también nos dicen que somos responsables de promover la buena salud de ellos y darles bienestar animal, entonces la salud obviamente es algo fundamental tener un médico veterinario de confianza, alguien que podamos llamar, podamos acudir cuando sospechemos de que nuestros animales están enfermos y no esperemos a que los animales estén demasiado enfermos para acudir al médico veterinario ya que muchas veces puede ser tarde y cuando es tarde este médico veterinario no va a tener muchas opciones para poder salvar la vida del animal, entonces entre más rápido optemos es más fácil que podamos generar un tratamiento adecuado y en cuanto al bienestar animal, ahorita Rosa Juliana les va a hablar sobre tenencia responsable sin embargo algo que quiero destacar es que los animales la pasan muy mal cuando viven en los patios, cuando viven en las azoteas, cuando viven amarrados todo el tiempo cuando están a la interperie y entonces están digamos que bajo la inclemencia del tiempo que puede ser un exceso de sol con exceso de calor o el exceso de lluvias y la humedad que todo esto va a presoner a enfermedades, entonces mucho cuidado como estamos teniendo nuestros animales que ahorita Rosa Juliana les va a explicar más ¿Y qué pasa? Que esta ley nos dice que si incurrimos en maltrato entonces debemos erradicarlos desde las entidades gubernamentales como es la policía y la inspección de policía como las entidades responsables de la gran mayoría de casos de maltrato que hay y entonces los pueden llegar a sancionar y ahorita vamos a hablar un poco de las sanciones que han venido cambiando gracias a la otra ley que les tenemos acá preparadas para explicarles pero debemos evitar a toda costa todo tipo de maltrato y actos de crueldad y por esto debemos trabajar juntos para erradicar además nuestra ley nos dice que debemos educar sobre el respeto y el cuidado y hoy estamos en este tipo de espacios tratando de llevarles a ustedes información para que entiendan que estamos muy relacionados entre todos los animales y por ejemplo les doy un dato que sacó el FBI hace unos años donde nos dice que personas con antecedentes de maltrato animal son cinco veces más propensas a cometer violencia doméstica y es que no hay mucha diferencia pareciera entre el maltrato que le damos al resto de animales con el maltrato que tenemos muchas veces dentro de la casa una gran predisposición por ocurrir maltrato infantil maltrato hacia las personas de la tercera edad y como no el maltrato hacia la mujer entonces estos tres tipos de maltrato muchas veces pueden estar ligados al maltrato animal si ustedes ven personas maltratando animales pues son mucho más propensas entonces a realizar maltrato hacia cualquier persona de la familia y por eso debemos aprender y reconocer como estamos todos unidos en este mundo y como generalmente ese bienestar y esa educación y ese respeto hacia la vida se debe dar hacia todo tipo de ser sintiente ya sean humanos o no humanos Doctor Juan Camilo Sí Cuéntamelo Julián Doctor Juan Camilo, me gustaría también ya que estamos hablando de ley me gustaría también que pudiéramos contarle a las personas y ya más adelante Karin nos va a contar en el municipio de Soacha pero también en Cundinamarca a dónde deben dirigirse las personas que evidencien un caso de maltrato animal a dónde deben recurrir para denunciarlo y verdaderamente que se lleve una acción en favor de estos animales que están siendo maltratados Claro que sí entonces el maltrato hay una guía que saca el Ministerio de Interior hace unos años que nos explica cómo es el canal de denuncia pero a grosso modo tenemos dos tipos de maltrato que ahorita los vamos a ver en las sanciones hay un maltrato que donde generalmente hay negligencia esto quiere decir que la persona no le brinda esas condiciones de bienestar adecuadas al animal entonces no le da buena comida no lo tiene bien limpio el lugar donde permanece está demasiado desasiado con la orina, nadie se la recoge, huele mal o puede estar que no le den buena comida y puede baja condición corporal ese tipo de maltratos los llamamos negligencia y son para denunciar hacia las inspecciones de policía y son el 95% de los casos de maltrato el otro 5% de casos de maltrato donde hay un menoscabo grave en la salud del animal es decir, donde realmente se pone en riesgo la vida del animal o se mata al animal van hacia la Fiscalía General de la Nación y recordemos que hoy tenemos el grupo de GELMA que es el grupo especializado contra la lucha de maltrato animal de la Fiscalía General de la Nación entonces es muy importante saber hacia qué lado vamos a denunciar si esa es inspección de policía o si a la Fiscalía muy importante en esos denuncios pues tener material probatorio como pueden ser fotografías, como pueden ser videos es muy importante que se ponga muy bien la dirección donde ocurre el maltrato porque es muy difícil que un inspector pueda ir si no sabe dónde están denunciando y a quién está buscando hay que denunciar a una persona no es que se denuncie el lugar, el momento se tiene que denunciar a una persona entonces estos son los canales y hay que aprender a denunciar para que las cosas puedan articularse y funcionar de la mejor manera si muchas veces se pueden quedar en redes sociales se pueden quedar por ahí y no reciben ningún tipo de atención porque no sabemos denunciar bien inspectores de policía sin negligencia Fiscalía General de la Nación a través del grupo GELMA cuando el maltrato genera un menoscabo grave en la salud otra cosa que nos destaca nuestra ley 84 del 89 es el preservar a toda nuestra fauna y no solamente a la doméstica sino también la silvestre a todos los animales que tenemos alrededor y por ejemplo hace poco tuvimos una reunión bastante linda un carnaval de oso anteojos hace 8 días donde hablábamos no solamente de nuestro oso anteojos que tenemos en Cundinamarca sino además de todas las especies polinizadoras y es que muchas veces vemos un colibrí o vemos una abeja y le tenemos miedo y la matamos y realmente no sabemos la importancia que tiene para que nuestro ecosistema sobreviva son animales que son polinizadores en este tipo de casos como el muciélago, como las abejas como las mariposas, como el colibrí que tanto tenemos en Cundinamarca como el oso anteojos y para que sepan la importancia que tienen nuestros animales este es un ejemplo como estos animales polinizadores logran que el 80% de todas las especies de plantas con flores estén especializadas para poder ser polizadas por los animales necesitamos de los animales para que también sobreviva la vegetación y por eso les digo que siempre está todo conectado estamos todos interconectados y es muy importante entonces el respeto hacia todo tipo de vida después aparece la ley 1774 del 2016 que genera modificaciones a este estatuto nacional de protección y bienestar animal que es la ley 8489 que estábamos viendo también hace unos cambios en el código penal y en otros tipos de leyes y tiene un gran cambio genera un gran cambio a partir del 2016 en la atención de los animales ¿por qué? porque nos dice que los animales dejan de ser cosas a nivel legal y ya son seres sintientes y volví a hacer un énfasis en que debemos protegerlos del sufrimiento y del dolor ¿qué es un ser sintiente? que tiene la capacidad de sentir de hacer las cosas de forma positiva y de forma negativa de percibir emociones positivas como la felicidad y percibir emociones negativas como la tristeza o como la angustia y un ejemplo de esa sintiencia es que tenemos los sentidos igual de activos o un poco diferente de activos que este es el ejemplo que está acá como puede ser el olfato como puede ser la visión como puede ser el tacto en el caso por ejemplo de los perros y de los gatos tenemos una visión en colores que son las dudas que muchas veces tenemos los animales ven a color solamente que ven una escala de colores diferentes y aquí podemos ver en la imagen digamos que la cantidad de colores que pueden ver los humanos en la parte de abajo y la cantidad de colores que pueden ver tanto el perro y el gato en la parte de arriba y en la ardilla está siendo un ejemplo de cómo estaría viendo un perro un gato a esta ardilla en comparación a como lo hacemos nosotros es importante saber que ellos tienen una mejor audición que tienen una mejor olfación mucho más desarrollada que la de nosotros y eso afecta la forma como percibe el entorno podemos ser muy juiciosos en darles un entorno agradable para promover entonces que sus sentimientos que su sentiencia esté orientada hacia emociones positivas y no hacia emociones negativas y esta ley también nos habla de que debemos protegerlos de ciertos puntos que hay que tratar de valorar y evaluar en cada segundo primero darle respeto todo animal merece respeto como ustedes merecen respeto así como nosotros merecemos respeto así como todos los animales merecen respeto hay que promover ese respeto hay que ser solidarios hay que ayudarles por ejemplo no es nada raro que uno vea a una persona que a veces para el tráfico para ayudar a un anciano o un ciego a pasar una calle y muchas veces esto también lo podemos hacer con nuestros animales que están habitando en calle hay que ser muy juiciosos para evitar que no vivan en la calle ser muy responsables en tenerlos en la casa tenemos que ser compasivos tenemos que saber que pueden estar sufriendo y que debemos ayudarlos debemos darles un trato ético debemos ser justos hay que aplicar la justicia y por eso estamos viendo un poco las leyes que hay acá debemos darles un cuidado adecuado que ahorita Rosa Juliana nos va a ampliar un poco lo que es la tenencia responsable tenemos que prevenir el sufrimiento y el sufrimiento puede ser físico ya sea por dolor o puede ser sufrimiento mental por ejemplo cuando están un animal completamente encerrado como vemos acá en la gráfica debemos evitar lo que cautiverio y como no debemos evitar abandonar nuestros animales esto que no son animales ellos sobreviven como pueden no esto no lo podemos hacer es muy difícil que sobrevivan muchos van a morir y muchas veces cuando abandonamos un animal cuando liberamos un animal realmente los estamos condenando a la muerte entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto pero además entonces nos dice que tenemos que ofrecer bienestar animal y ese bienestar animal ahorita lo vamos a hablar un poco con Rosa Juliana donde nos habla de las cinco libertades principales que tienen los animales que es que no sufran de hambre y de sed que no sufran de malestar físico y de dolor que no sufran de enfermedades por descuido que no sientan miedo de estrés y que se puedan comportar como lo hace su especie por ejemplo aquí tenemos un gato arañando los muebles entonces muchas veces peleamos con nuestro gato porque araña los muebles y definitivamente los gatos necesitan arañar necesitan afilar sus uñas y entonces es muy importante si no queremos que nos dañe los muebles de ofrecerle algo que realmente pueda arañar y depende un poco de la personalidad de cada uno lo que necesita hay algunos que les gustan las telas otros que les gusta la cabulla otros que les gusta el cuero entonces tenemos que encontrar que le pasa a nuestro perro para o nuestro gato para ofrecerle algo que si le guste y en el caso del perro que está al lado es una muestra de como muchas veces nosotros actuamos tarde en esa prevención del malestar físico y del dolor si nosotros vemos que nuestro perrito con nuestro gato comienza a tener diarrea generalmente vemos heces blandas y poco a poco va terminando a ser sanguinolenta si no se cuidan si ya llevamos cuando la derrea sanguinolenta nos demoramos muchísimo en llevar a nuestro perro nuestro gato al médico veterinario debemos actuar mucho antes en la parte diagnóstica para así generar un tratamiento adecuado como les decía y para terminar esta parte de leyes entonces queríamos contarles un poco lo que pasa en cuanto a los delitos si cuéntame Julián doctor Juan antes de pasar al tema de los delitos si me gustaría que en el tema anterior que decías de buscar las necesidades que tienen por ejemplo los gatos hay personas que le tienen el rascadero el gimnasio grande le tienen las cuerdas colgadas por todo lado pero el gatito prefiere el sofá prefiere ir a arañar la cama ahí me gustaría también y no sé si lo vamos a ver con Karen o con Rosa Juliana más adelante pero si me gustaría como un consejo para que estas personas que de pronto sufren porque le tienen todo al gatito le tienen todo a su mascota y muchas veces no lo usan porque prefieren el sofá prefieren la cama ¿cómo pueden hacer para empezar a incentivar a que el gatito utilice los elementos que a él le han comprado? Claro que sí pues mira de hecho hay medias en mi área de especialidad yo tengo una maestría en etología clínica la etología clínica es el estudio del comportamiento enfocado al diagnóstico de la prevención y al tratamiento de problemas de conducta el rascado hace parte del comportamiento natural de los gatos y como acabas de decir pasa mucho que el gato nosotros le compramos algo y termina rascando donde no debe y no utiliza lo que le compramos por eso te decía o les decía a todos en realidad que es muy importante reconocer qué es lo que le gusta a nuestro gato rascar porque hay unos que muestran cierta predilección por cierto tipo de sustratos de superficies por ejemplo es muy común encontrar que al gato le gusta rascar la mesa de la plancha es un patrón que se repite mucho dentro de la consulta entonces ¿qué pasa? puede que nosotros le compremos el super juguete y no tengamos en cuenta ese primer punto que le gusta rasguñar al gato ahora hay veces que al gato ya le gusta un lugar específico y fijo para rasguñar y por más de que le compremos cosas él se siente muy cómodo en rasguñar en ese lugar porque le sirve como un marcaje de territorio además entonces hay que mirar si podemos de alguna manera poner esos rascadores lo más cercano posible a ver si logramos redirigir la conducta y si realmente no lo logramos entonces tenemos que mirar cómo protegemos el lugar como tal una de las técnicas más usadas y más sencillas de usar es poner una cinta adhesiva de doble cara es decir que pegamos esa cinta sobre el mueble y por el otro lado cuando el gato lo vaya a tocar también tiene pegamento entonces es incómodo para el gato y así podemos evitar que lo vaya a hacer hay algunas otras estrategias sin embargo esta es la más común Julián que bueno entonces esta también es una recomendación para todas las personas que lo siguen a través de Facebook ya saben una solución fácil y sencilla para evitar que el gatito les dañe el mueble que tanto cuidan que tanto les gusta con el tema de la cinta doble fax saludamos a esta hora a El Simota a Juan Forero a Luis a Luz Leite a Liz Leiton a Ananis Mendoza Hernández a Sorani Vásquez a Valentina Contreras que la veo muy activa en el chat y Valentina al finalizar las ponencias vamos a dar paso a responder las preguntas entonces invitamos también a todas las personas que nos siguen a que formulen sus preguntas tienen alguna pregunta que realizar tienen alguna duda y podemos aprovechar a estos grandes profesionales que tenemos en la mañana de hoy para poderla resolver también necesitan algún tipo de consejo como lo necesita Rosaura Piraquive que pregunta cómo hago y a dónde me dirijo para poder operar mi gatita ya vamos a consultarlo con la Secretaría de Salud y vamos a tener la información al finalizar este conversatorio estamos en el marco de la Semana Joven Soacha 2020 líderes para el cambio y este es el conversatorio Juventud por el cambio y la protección animal continuamos doctor Juan Camilo vale entonces para terminar que esta es nuestra última diapositiva de la presentación es importante que conozcan las sanciones que pueden llegar a tener ustedes o las personas que vean están cometiendo maltrato yo espero que ustedes no cometan ningún tipo de estos delitos que son sancionados como les decía hace un momento entonces hay dos tipos de delitos en cuanto al maltrato unos que son se consideran leves que es cuando no hay un menoscabo grave en la salud del animal cuando que generalmente los enmarcamos dentro de la palabra negligencia es decir que la persona no hace algo que debería proveer a los animales para darles bienestar y las multas pueden llegar por cada animal que se encuentre en estados de negligencia entre 4 millones casi 400 mil pesos hasta casi 44 millones de pesos para que lo tengan en cuenta cuando el delito es grave cuando hay un menoscabo grave en la salud cuando el animal está en la salud por así decirlo o cuando el animal se muere las multas pueden ir un poco más rápido de 4 millones 400 más o menos hasta 52 y 3 millones de pesos puede haber prisión esta cárcel puede ser de 12 a 36 meses también pueden venir unos agravantes por ejemplo si se hace en vía pública si se hace en frente de niños si se hace con cevicia si se es un funcionario público y entonces las penas podrían ir mucho más allá la idea es que no es que se porten bien para evitar este tipo de penas sino que se porten bien como les decía en un comienzo para dar protección y dar bienestar a los animales dar respeto a todo tipo de vida que es una de las misiones grandes que tenemos dentro del equipo de protección bienestar animal de la gobernación de Cundinamarca entonces muchas gracias aquí termina mi ponencia espero les haya dado algo de información que ayude a que la convivencia de ustedes con los animales sea mejor doctor Juan Camilo me gustaría también invitarlo a que las personas que nos están viendo puedan contactarlo a través de sus redes sociales vemos y en el tema de la maestría que nos comentaba en el tema de la experiencia acerca del comportamiento de las mascotas y muchas personas tienen muchas dudas muchas preguntas Jefferson Cajamarca nos dice mi gato muerde mucho tiene cuatro meses que consejo pueden darme Jefferson al finalizar vamos a tener respuestas para todas estas preguntas igualmente para la de Álvarez Jenny donde se puede donde puede donde puedo adoptar bueno todo ese tema vamos a responderles al finalizar las ponencias mientras tanto doctor Juan Camilo para que vaya entonces generando sus redes sociales y ya más adelante las vamos a difundir para que nuestras personas que nos están siguiendo a través del Facebook de la alcaldía municipal de Soacha también puedan establecer contacto con usted y aprovechar todo el conocimiento que usted tiene vamos a darle paso ahora a Rosa Juliana Herrera ella es integrante del equipo de protección y bienestar animal de la gobernación de Cundinamarca quien nos trae también un tema muy importante a todas las personas que hasta ahora llegan a través de Facebook les comentamos que estamos hablando de protección y bienestar animal esto es en el marco de la semana joven Soacha 2020 líderes para el cambio y ahora sigue el espacio para una gran profesional ella es Rosa Juliana Herrera del equipo de protección y bienestar animal Rosa muy buenos días micrófono Rosa por favor esto es para que los las personas que están a través de Facebook sepan que lo estamos haciendo en vivo y todo esto pasa muy buenos días Rosa Juliana Herrera por supuesto hola ¿cómo estás? de nuevo saludos cordiales que había quitado el micrófono justamente porque yo tengo aquí conmigo seis animales de compañía seis perros que se la pasan ladrando y no quería que interrumpieran por supuesto la charla de mi compañero Juan Camilo González lo primero que hay que decir a nuestros jóvenes suachunos a todos los ciudadanos de este extraordinario municipio de Cundinamarca es que decidir o elegir traer a nuestra vida a un animal de compañía debe obedecer a una decisión de familia a una decisión en conjunto porque tener y compartir nuestro espacio como lo es nuestra casa o nuestro hogar con otro integrante más con otro integrante más con un animal no humano pues debe ser en consenso no debe ser una decisión impositiva no debe ser tampoco una decisión sorpresa yo personalmente no estoy de acuerdo con esos regalos que se hacen a final de año de regalar vidas cuando esto obviamente obedece además a una decisión que demanda un compromiso no solamente con los integrantes de la familia de sacarlo de proveerle pues obviamente algunos cánones que ya vamos a ver algunos tipos de compromisos que uno asume cuando es tenedor sino también incurre en unos gastos económicos y si nosotros regalamos vida y la persona a lo mejor no quería no estaba preparada no estaba interesada su situación financiera no le permitía pues obviamente vamos a infringir algún tipo de maltrato a estos seres sintientes voy a compartir nuestra presentación me confirman por favor si en efecto nuestra versión en efecto lo estamos compartiendo ya empecé a compartir ahí la ven me confirman por favor perfecto ahí ya la vemos listo entonces lo primero que vamos a hablar es por supuesto de nuestros animales de compañía tenencia responsable de animales de compañía que implica ahí la ven ya full pantalla sí perfecto ya la vemos full pantalla listo maravilloso entonces antes de iniciar pues obviamente me enorgullece contarles que nosotros somos un equipo recientemente creado por el señor gobernador de Cundinamarca Nicolás García quien siempre ha manifestado un genuino sentir a favor de la vida animal de modo tal que se creó este grupo conformado de momento por tres personas que estamos haciendo muchas tareas la primera es generar la política pública departamental de bienestar y protección animal y estamos haciendo un trabajo maravilloso con los diferentes municipios pero sobre todo con este con Soacha y es que tenemos ya una mesa técnica de bienestar y protección animal en la que por primera vez y de manera histórica nos sentamos gobernación alcaldía y activistas del municipio así que vamos a garantizar sin duda alguna la ejecución de unos programas que van a proveerle bienestar y protección animal a nuestros animales a nuestros seres de compañía ahora sí dando inicio sobre esta charla de tenencia responsable hay que hablar que nuestro animal de compañía sin duda alguna es un ser único ellos como los hijos que muchos de nosotros tenemos en nuestra familia hijos humanos me refiero a ellos pues vienen con unas con unas personalidades distintas no todos son iguales por eso son únicos son obviamente irrepetibles tienen sentimientos y ya Juan Camilo González nos explicó que nuestra corte la corte constitucional colombiana declaró la sintiencia de los animales es decir esta capacidad de sentir alegría placer plenitud miedo dolor verdad entonces esa sintiencia es muy similar a la que tenemos nosotros los humanos y si todo sale bien cuando tenemos a nuestros animales de compañía en casa pues vamos a compartir con ellos su expectativa de vida que está tasada entre 12 años incluso 14 o también se ha conocido casos en los que perros y gatos por ejemplo han llegado a los 16 años de edad de modo tal que si yo doy y proveo garantía de bienestar animal a este ser de compañía que me acompaña pues obviamente yo le voy a extender la vida a este animal ¿cuáles son esos principios fundamentales? pues por supuesto que no sufran de hambre ni de sed proveerles despacio con confort evitarles dolor lesiones o enfermedades permitirles desarrollar su comportamiento normal y evitarles situaciones de miedo y de estrés entonces vamos a hablar primero de hambre y sed ¿qué es lo que yo debo como tenedor responsable darles? siempre por favor que tenga acceso a agua fresca ellos toman agua de una manera inimaginable los conejos también yo tengo un conejo tengo seis perros tres cinco hembras y un macho y tengo también un conejo que rescate en Bogotá y los conejos al igual que los perros toman muchísima agua así que es muy importante tenerles a ellos su taza limpia de agua fresca y por supuesto una dieta que mantenga su salud de manera completa y los mantenga vigorosos ¿cuáles son esas razones diarias? los primeros tres meses hay que alimentarlos cuatro veces al día ¿verdad? luego de tres a seis meses tres veces al día a los seis meses dos veces al año y aquí cuando dicen que si es mayor a un año una vez eso es absolutamente falso lo ideal es que ya en su edad después de los seis meses un año y en su edad adulta sean alimentados dos veces al día siempre al mismo tiempo es muy importante no variarles a ellos la hora en la que les damos la comida mayor de diez años de tres a cuatro veces al día bueno eso también es otra recomendación médico veterinaria pero por lo general lo más importante es que sea dos veces al día además para que su tracto digestivo también se acostumbre ¿cierto? y hagan sus eliminaciones o sus necesidades a la misma hora y mayoritariamente o de manera especial cuando nosotros los saquemos al exterior bueno muy importante la higiene de los comederos y de los bebederos ojo con esto hay que evitar que estos recipientes ¿cierto? se vuelquen fácilmente ¿por qué? pues obviamente porque si usted no se da cuenta y este se cae o se riega el líquido pues no va a tener acceso permanente a que pueda a que pueda tomar agua debe ser siempre agua limpia agua fresca ofrecida a demanda a libertad la que ellos quieran tomar no dejarlos al sol que el agua no se recaliente como dicen las mamás evitar el acceso de otros animales por ejemplo aquí tenemos en la imagen a un pajarito también tomando de esta agua y esto que ocurre pajarito o cualquier otro rodeón incluso que pueda tener contacto con esto y es que ellos son muchas veces vectores de enfermedades de modo tal que cuando nuestro animal de compañía va a tomar agua pues puede eventualmente contagiarse de cualquier otra enfermedad y limpiar los platos mínimo una vez a la semana lavarlos muy muy bien si va a utilizar de repente algún jabón pues obviamente asegurarse cerciorarse de que no haya rastro alguno de jabón en estos comederos y en estos bebederos por supuesto miren este este cuadro tan maravilloso y es que debemos garantizar una salud adecuada aquí está en la alimentación como nosotros podemos evitar este tipo de alimentos que les pueden hacer mucho daño mire el chocolate es tóxico hay que tener muchísimo cuidado los animales no deben comer nuestros animales de compañía no deben tener la misma dieta de los humanos ni echarle sal ni echarle escondimiento olvídense por favor esto es muy importante eso les daña a ellos su dieta y les puede generar unos problemas digestivos muy muy graves para ellos entonces miren lo que hay que evitar evitar el chocolate evitar la cebolla y los ajos evitar los lácteos las acelgas y las espinacas el tomate el aguacate o la papa uva y las pasas frutas como duraznos y la ciruela sal y levadura nada café y té nada licor nunca por favor golosinas tampoco algunos le hacen una suplementación con unos calditos en los que se les ponen algunos algunas carnes verdad pero sin ningún tipo de aditamento sin ningún tipo de condimento eso es absolutamente determinante y hay que ser muy muy claro con ello y muy cautos sobre todo adicional a eso vamos ya a pasar entonces a la a la siguiente libertad son cinco libertades en total que rigen digamos que el comportamiento que nosotros los tenedores debemos tener con nuestros animales disconfort y es que nosotros debemos proveer un ambiente ideal para ellos incluyendo un refugio cierto que tenga un área de descanso confortable ojo a estas imágenes que estamos viendo que son muy dolorosas animales amarrados animales que están abocados a la intemperie cierto animales que están expuestos a a la inclemencia del clima a un sol sobreabundante o a muchas lluvias que le pueden obviamente generar unos problemas a ellos en salud que recomiendan los expertos no estar por fuera de este rango del que estamos hablando más de cuatro horas es decir que ellos deben estar entre 7.2 grados centígrados y 29.5 grados centígrados que no sufran de golpe de calor o de golpe de frío eso les puede generar un daño profundo a nuestros animales de compañía en términos de salud el tenerlos amarrados a mí personalmente me parece muy muy doloroso sé que hay lugares en la ruralidad en los que en lo que esto se usa pues porque son los animales que cuidan estos espacios o estas fincas pero evitarlo por favor ellos merecen estar en un espacio amplio donde puedan dormir y descansar de manera de manera cómoda miren ustedes esto por ejemplo bueno hay muchas preguntas si siempre nos lo preguntan si es conveniente dormir o no con el animal de compañía en cama y la decisión adivinen que la decisión es de ustedes si esos son los puntos de acuerdo que ustedes tienen con su pareja o con sus hijos o con su familia pues bueno ustedes eligen pero no hay ningún problema con que el animal de compañía les acompañe en su hogar y aquí tenemos a como que es el animal de compañía con Camilo dime quería aprovechar ese espacio de acuerdo a lo que estabas comentando anteriormente y es por ejemplo esto esto que se ve muy en los niños es sano que los niños y muchos padres también de familia yo sé que tienen esas preguntas es sano que los niños compartan la cama la siesta de la tarde con las mascotas bueno depende hay comportamientos alérgicos o riníticos de los niños que es muy importante identificar a tiempo si ustedes se dan cuenta que el animal de compañía genera este tipo de cambios en la respiración que el niño a lo mejor es alérgico pues obviamente hay que evitarlo ¿verdad? Juan Camilo quien es médico veterinario y etólogo ha dicho muchas veces que es muy importante esos espacios de socialización del niño con el animal supervisados por favor porque muchas veces los niños pueden creer que el animal es un juguete y terminan haciendo cosas como la que él nos mostró la que le pintan la cara le apretan mucho y terminan incluso matándolo de manera infortunada el animal de compañía no es un juguete y hay que supervisar esos comportamientos también es muy importante tener en cuenta que un niño si duerme de manera profunda con su animal de compañía puede incluso terminarlo sofocando siempre cualquier relacionamiento cualquier espacio en el que puedan dormir o compartir juntos debe estar supervisado por un adulto otra de las conductas que también se presenta Rosa Juliana es por ejemplo con algunas de las razas caninas cuando los vemos en los parques que los entrenan para morder fuerte que los entrenan para que toleren o que aprieten algo con su mandíbula y lo tengan durante mucho tiempo eso es para generarles en ellos como un tipo de agresividad esta conducta también se puede catalogar como un tema de maltrato por supuesto se le está cambiando el comportamiento natural del perro y es que es muy importante también empezar a depurar nuestro léxico cuando nos referimos a estos animales y es que hay razas en el argot se conocen como razas potencialmente peligrosas ya se está legislando para que no sea así de hecho hay un proyecto de ley la ley incluso aprobada que está en sanción presidencial en la que se quiere depurar para no estigmatizar ninguna raza los animales dependen en gran porcentaje del entorno que tengan de cómo es ese relacionamiento con los humanos y con los demás animales se sabe científicamente comprobado que estos animales que pueden tener algunos comportamientos agresivos o algunos episodios de mordedura es porque han estado en un entorno hostil en el que justamente les han maltratado y les han cambiado su naturaleza dadora de amor y de cuidado por las demás especies y los han convertido en animales que son eventualmente agresivos ante algún estímulo por supuesto que es maltrato y si usted está viendo en su parque que están entrenando animales para ello tiene que denunciar su deber y su obligación es denunciar ya Juan Camilo nos explicó cuáles son también esas rutas de denuncia ya sea por policía o por fiscalía pero es muy importante entender que cualquier intervención humana conducente a cambiar la naturaleza del animal a volverlo agresivo a que sea un animal que tenga ese tipo de comportamientos que genere incluso daño a otros animales o a otras personas o a otros seres pues eso no es normal y hay que sin duda alguna denunciar tú me dices si continúo o hay otra pregunta perfecto no continuamos continuamos ya más adelante resolveremos más preguntas listo entonces les estaba contando que es muy importante que ellos tengan un espacio donde puedan dormir si ustedes no quieren compartir su cama con los animales de compañía pues bueno y estamos viendo en la imagen un espacio en el que él ya entiende y se relaciona y sabe que ese es su lugar de dormir que ese es su lugar de siestecita a ellos les encanta muchísimo el sol así que disfrutan esas dormidas maravillosas en esas camas acolchaditas o en esos espacios en los que tienen su cobijita su mantita y demás pues para poder estar también absolutamente tranquilos en sus momentos de descanso miren esto que chévere la limpieza y es que también es responsabilidad de nosotros los tenedores a estos animales que tienen pelo largo verdad o incluso los cortos los míos tienen pelo corto y esto hay que hacérselo porque se han dado cuenta ustedes a veces cuando dicen ay está está mudando de pelo está botando mucho pelo bueno pues usted puede limpiarlos verdad y evitar que haya tanto pelo que se caiga si usted eventualmente le hace de manera diaria o semanal según el tipo de pelo pues una limpieza y un cepillado para quitar ese pelo viejo ese pelo que ya debe ser removido del pelaje de nuestro animal de compañía miren y hablando de época de pandemia ustedes se acuerdan cuando arrancó esto que nadie sabía que era el COVID-19 nadie sabía incluso se desinformó y se dijo que nuestros animales de compañía eran portadores del COVID-19 bueno pues ya eso finalmente se aclaró no son portadores ni vectores del COVID-19 pero si demanda un protocolo de limpieza muy muy importante sobre todo cuando nosotros vamos y lo sacamos a las eliminaciones al parque que está permitido hacerlo verdad recomendación no dejen que salgan sus gatos porque usted no puede ver el gato donde se frota verdad donde se la pasa y no sabemos si de pronto va a ir se mete a una casa de una persona que es portadora del COVID-19 y que a lo mejor y se frote y cuando regrese a casa pues en su pelaje puede estar teniendo las partículas del COVID-19 eso es muy importante por eso los gatos preferiblemente como no se les puede ver ni supervisar en donde están evite que salga a toda costa de su residencia y para el tema de los animales de compañía como nuestros perros siempre tenerlos bajo supervisión siempre tenerlos con su correa cierto no permitir que dinamice con otros perros en los cuales usted no sabe con quién estuvo con quiénes estuvieron con quiénes dinamizaron y siempre limpiarles sus paticas sus huellitas con pañitos húmedos en lo posible también la zona perianal bueno incluso el hocico y demás y también puede ustedes utilizar en ese protocolo de limpieza agua con vinagre evite a toda costa alcohol o jabones abrasivos o jabones fuertes con lo que le estoy diciendo agüita o vinagre o incluso pañitos húmedos está más que perfecto y no se le genera ningún daño a estas estas huellas o a las patas de nuestros de nuestros animales listo bueno cuando lo baño lo recomendable es hacerlo una vez al mes o cuando estos sinvergüenza se ensucien ellos muchísimos les fascina revolcarse en la tierra en la arena en el agua así que lo recomendable es una vez al mes vale pero si el perrito este animal de compañía le fascina hacerlo en como ya les dije en la tierra en la arena verdad o en el pasto pues hay que lavarlo cada vez que se ensucie muy importante la higiene dental cierto hay que a los gatos dígame a los gatos compañitos no les gusta yo soy experto tú eres tú tienes gatos tú tienes gatos yo ya me di cuenta que tienes gatos a los gatos se bañan los gatos tienen un comportamiento distinto a los perros y ellos mismos lo hacen con sus lamidos ellos mismos se limpian ellos mismos se bañan ¿qué pasa si los bañan? no sabría nunca me han hecho esa pregunta habría que preguntarle a Juan si Juan todavía está por acá Juan activa el micrófono y cuéntanos qué pasa si bañamos a un gato realmente no hay casi problemas de bañar al gato lo que pasa es que el gato no le gusta tanto entonces ellos tienen una respuesta de huida bastante marcada cuando se asustan entonces pueden llegar a ser bastante conflictivos con sus uñas con la persona que los quiere bañar si está sucio pero no hay problema si está sucio realmente lo puedes llegar a bañar sobre todo los gatos de pelo largo podríamos llegar a bañarlos porque se les enreda comienzan a formarse como unas rastas entonces en el baño se le puede quitar más fácil ese tipo de nudos lo ideal en los gatos es si son de pelo corto y ellos mismos están acicalando no hay mucha necesidad de bañarlos hay que tener mucho cuidado porque los gatos dependen mucho del marcaje con olor ellos se frotan con las paredes se frotan con las mesas y dejan su olor y muchas veces cuando los bañamos les cambiamos el olor y puede que algunos de los gatos de la casa lo puedan rechazar que nos pasa de forma rutinaria entonces eso por ejemplo perfecto entonces no pasa nada en bañarlo mi hija Juliana tiene su gata y le gusta bañarla y vive recordándonos cada rato que hay que bañarla entonces por eso era la pregunta invitamos a todas las personas a que por favor nos envíen sus preguntas a través del Facebook de la Alcaldía Municipal de Soacha saludamos a todos los que nos siguen a esta hora estamos hablando de protección estamos hablando de legislatura en tema de los animales de leyes estamos hablando también aparte de eso de bienestar animal y estamos hablando de eso tan importante que es para nosotros los jóvenes o bueno para ustedes los jóvenes yo ya soy juventud no nosotros nosotros para ustedes los jóvenes que estos son temas muy importantes para todos los animalitos que tenemos ahí en nuestros hogares adicional a eso Juliana que los jóvenes son los grandes abanderados en el tema de la protección animal y por eso para ellos es este tipo de contenidos que estamos desarrollando continuamos con Rosa Juliana y no interrumpo más así es no no te preocupes iba a decir que los jóvenes son esos futuros tenedores que deben generar una compasión y un respeto absoluto y son los que le van a decir a papá y a mamá o incluso a abuelo o a otros integrantes de la familia esto no se hace ojo con esto esto es maltrato pilas recalculemos nuestras actuaciones con ellos porque ellos ya tienen ese tipo de información así que que los jóvenes estén interesados en esto es gran orgullo porque van a ser garantes en un futuro o de manera inmediata de un real bienestar y protección a todos los animales con los que compartimos nuestro hogar o incluso el territorio hoy estamos hablando de animales de compañía pero pues obviamente hay otras charlas en las que también podemos hablar de bienestar a animales de granja a animales de producción o a grandes especies porque ellos también demandan asistencia y garantías de bienestar y protección animal pero eso ya forma parte de otra de otra charla y vamos en los dientes y es que muchos necesitan profilaxis de manera regular hay que hacerles un lavado ya sea diario o semanal de sus dientecitos es muy sencillo y venden los productos para hacerles a ellos esas limpiezas dentales incluso hay unos enjuagues que también se pueden echar en el agua que también les ayuda a tener una limpieza e higiene bucal mucho más acertada en sus boquitas en sus hocicos a nuestros animales de compañía ahora el plan de vacunación es obligación de todos nosotros los tenedores responsables proveerles a ellos de este plan de vacunación de este ciclo de vacunación en la semana 6 hay que vacunarlos contra el moquillo y el parvovirus miren estas dos enfermedades son incluso letales para los animales son enfermedades que hay que evitar a toda costa por ello hay que tenerlos primero antes de la semana 6 guardados ellos no pueden dinamizar con otros animales porque si están en un lugar externo o con otros animales que nosotros no sabemos cómo está su estado de salud pues pueden contagiarlos contaminarlos de moquillo y parvovirus y muy pocos créanme muy pocos sobreviven a estos a estas enfermedades o incluso pueden quedar con lesiones irreversibles semana 9 nuevamente refuerzo de moquillo hepatitis parvovirus para influenza leptospira y el y kennel que son otras enfermedades también que les pueden dar a ellos y por eso es muy importante luego semana 12 otra vez el refuerzo de moquillos moquillo hepatitis parvovirus para influencia leptospira y rabia ojo rabia muy importante yo sé que la alcaldía de Sobacha ha liderado un programa extraordinario para garantizar la antirrábica a todos los animales del municipio así que felicitaciones por ese trabajo tan maravilloso hay que hacerlo a la semana 12 semana 16 nuevamente tenemos el refuerzo de rabia y de kennel y la revacunación anual ojo anual se debe hacer un refuerzo de este ciclo de vacunación una vez al año moquillo hepatitis parvovirus para influencia leptospira y rabia así que ojo tener un animal no es solamente tenerlo ahí en la casa hay que organizar financieramente a la familia para determinar este tipo de inversiones que hay que hacer para garantizarles a ellos una salud perfecta ahora desparasitación señores los primeros tres meses han visto ustedes a sus perritos con esas barriguitas templadas o a sus gatos con esas barriguitas templadas bueno pues es que a lo mejor y tienen un montón de parásitos cierto hay que hacer desparasitación interna y externa y por eso es tan importante en la interna por ejemplo los primeros tres meses cada 15 días desparasitarlos meses de 3 al 6 cada 30 días y mayores a 6 meses cada 3 a 4 meses si usted tiene una manada en mi caso yo tengo 6 perros 6 animales de compañía pues yo tengo que si lo hago con uno tengo que hacerlo con todo porque nada me garantiza que los otros no le vayan a volver a aprender a los demás por eso si hay una manada desparasitada a la manada completa eso hay que tenerlo muy en cuenta y la desparasitación externa pues para evitar este tipo de animales que también les pueden prender otras enfermedades ¿verdad? a los cachorros a partir de las 8 semanas dependiendo del producto por eso es muy importante consultarlo con un médico veterinario siempre no automedique a los animales no ya hay gente que estudió en veterinario hay personas que han hecho ese ejercicio y saben cuál es el más indicado para ellos dependiendo del peso dependiendo de la edad dependiendo del tipo de factor externo que pueda a ellos generarle algún daño ya sea una garrapata o la otra que tenemos acá que se me olvida el nombre no sé si Juan me quiere ayudar garrapata y ¿cuál es la otra? Juan Camilo activa tu micrófono Juan ¿no está por ahí? bien mientras el doctor Juan se conecta una recomendación muy importante de acuerdo a lo que dice Rosa Juliana hay profesionales que estudiaron para eso hay profesionales que saben cómo se cómo se deben cuidar los animales qué tipo de enfermedades les da y el llamado también es a que tengamos mucho cuidado a qué lugar llevan a las mascotas a qué lugar llevan las mascotas lastimosamente personas bueno no sé cómo llamarlas pero personas inescrupulosas se hacen pasar por veterinarios se hacen pasar y resultan afectando y hasta matando a las mascotas de estas de las personas que los llevan entonces también es verificar y evaluar muy bien y no sé Rosa Juliana si tú tengas conocimiento en dónde pueden ay qué bonito ella se llama Chiqui me la traje mira me la traje de Soledad Atlántico porque a ella le cortaron parte de su lengua todos mis animales han sido rescatados de unos procesos de transformación divinas pero ella es la más viejita ella cieguita y tiene un pedacito de lengua pero es una lengua funcional por fortuna y ella sobrevivió y está conmigo ya hace casi dos años y medio y la amo y la adoro con todo mi corazón mi chiquisita está aquí durmiendo en mi regazo muy bien hablamos de todas las personas Irene Paola Cuarta Salina Romana Ricardo Neuco don Ricardo un cordial saludo allá don Ricardo a Daniel Rojas a Richi a todo el mundo que nos está siguiendo a través del Facebook de la Academia Municipal de Soacha entonces es tener mucho cuidado a dónde llevamos a que traten a nuestras mascotas continuamos Rosa Juliana Sí, mira, gracias ese tema es muy importante y yo quiero tomarme unos segundos para decirlo y es que hay mucho veterinario tegua hay personas que hacen procedimientos sin haber estudiado tengan mucho cuidado porque ustedes están poniendo en riesgo la vida de sus animales de compañía Convescol es la entidad encargada de verificar la idoneidad y sobre todo si estos presuntos profesionales pues estudiaron o no y se graduaron o no así de sencillo eviten por favor hay gente inescrupulosa que está haciendo esterilizaciones a dos mil tres mil cinco mil pesos no señores eso no vale un procedimiento ético y garante de bienestar a nuestros animales por eso les digo que tener un animal de compañía pues claramente que hay que incurrir en ese tipo de gastos hay que preservarles la vida hay rescatistas que hacen un trabajo maravilloso y se los aplaudo pero por favor no escatimen cuando el animal de compañía cuando su perro o su gato demande este tipo de procedimientos hay que hacerles desparasitación externa hay que hacerles plan de vacunación hay que esterilizar pero ahora vamos para el componente de esterilización así que ojo ya vamos que la otra de las libertades es evitarles dolor lesión y enfermedad de modo tal que vamos ya en estos puntos específicos que hemos hablado que nosotros los tenedores responsables debemos hacer miren a esto enfermedades por favor lo dice la 1774 de 2016 y es que hay que atenderlos de manera diligente por favor este tumor de esta perrita es un tumor que llevó desarrollándose mucho tiempo y no la atendieron a tiempo esta otra imagen del perrito con diarrea ojo cuando usted vea eso también por supuesto tiene que acercarse a un médico veterinario llevar a su animal de compañía pues porque estos son antecedentes son indicadores de que algo está pasando a nivel intestinal no permitan que las enfermedades avancen y muy importante el de la mitad nunca por nada del mundo les haga ese tipo de modificaciones a los animales ellos son perfectos como son no modifiquen no les generen dolor no infrinjan dolor a los animales hay muchos que les cortan la cola por dios que es eso hay muchos que les cortan las orejas que porque se ven mucho más estéticos excusenme son perfectos como son los que sean criollos o tal vez de raza pura yo obviamente propendo por la adopción de los animales de los animales criollitos diferimos por completo de auspiciar estas llamadas fábricas de animales que lo que hacen es que generan unos dolores muy muy increíbles a estas madres de estos animalitos las obligan a que queden montadas en cada acero las tienen solamente para parir así que nosotros no auspiciamos el negocio que tienen algunos de estas fábricas de animales así que respetar tal cual como ellos vengan y como sean son perfectos en sí mismo además eso debe ser obviamente sancionado y este es muy pero muy importante y es que hay que esterilizar esterilizar de manera obsesiva le decimos nosotros a los gobernantes de los 116 municipios del departamento del país del mundo porque hay que esterilizar pues obviamente miren lo que lo que lo que vida si esterilizamos uno marcaje de territorio es decir que se estén orinando por todo lado ya un perro esterilizado o un gato esterilizado va a evitar hacer ese tipo de marcaje o demarcación en territorio se evita el acoso sexual a las hembras si señores ustedes han visto cuando va una perrita en celo y van 10 15 20 perros detrás de ella eso clínicamente también es acoso sexual vamos a evitar también las peleas entre ellos justamente porque quieren montar a la perra el otro también verdad y vamos a evitar que estos perros enteros también tienen mucha mucha testosterona pues se agredan entre ellos mismos vamos a evitar esos celos y esos sangrados la rotura de bolsas se disminuye los accidentes en calle y en las vías también y pues obviamente que haya mayor número de animales en condición de calle que es muy triste y es lo que nosotros debemos evitar evitar por favor hay que cerrar la brecha de reproducción el ciclo de reproducción si yo esterilizo voy a evitar que cientos de camadas muchas es que mire para las perras son dos veces al año es decir cada seis meses las hembras las caninas y para las gatas incluso cada tres o cuatro meses entran en cero entonces exponencialmente si yo cierro el ciclo de reproducción a tempranedad pues obviamente voy a evitar que haya esa reproducción excesiva que lo que va a hacer es que haya mucho animal en condición de calle y obviamente yo como administración pues si yo reduzco el número de animales en condición de calle pues son menos animales los que voy a tener que atender ¿verdad? así que el ciclo es perfecto siempre hay que esterilizar es muy importante ahora las salidas hacer ejercicio maravilloso 30 minutos mínimo de caminata y otros 30 minutos de ejercicio con otros animales que también es muy importante que puedan dinamizar aunque en esta época de pandemia hay que ser muy restrictivos con esa dinámica porque pues obviamente el virus todavía está ya nos dieron permiso de salir pero el virus continúa afuera esperando así que si pueden ser de la misma manada que ustedes puedan controlar que sepan que son sus mismos perros que están absolutamente sanos que en el círculo epidemiológico no hay nadie con COVID pues este tipo de dinámicas es perfectamente permitida las salidas es muy importante mínimo 30 minutos al día si usted puede mucho más pues obviamente hay que hacerlo importante miren ahí va con correa ¿no? ahí van con correa la responsabilidad del tenedor es tener a su animal de compañía así resulta que en Soacha en municipios como Soacha hay muchos animales vagantes es decir que no están en condición de calle ¿qué significa que sean vagantes? que los muy sinvergüenzas van y duermen en la casa ¿verdad? yo no sé quién es más sinvergüenza si el tenedor es responsable o el animal con seguridad del tenedor y es que les abren la puerta a las 6 de la mañana va vaga ¿cierto? por todo el territorio destroza y si está entero monta perras y arma pelea y se expone a las vías y en la noche regresa a dormir ojo con esto ¿no? si es responsabilidad del tenedor tener al animal de compañía pues vigilado cuando lo sacan con este tipo de correas o incluso si son razas de manejo especial pues obviamente también con su bozal para evitar daños a terceros ¿no? es muy importante también tenerlos en cuenta miren permitirles el comportamiento normal pasamos a la siguiente libertad el comportamiento normal y esta imagen me encanta dice papito ¿dónde están sus modales? hágame el favor y le huele el trasero a la señora y es que ellos funcionan así es su comportamiento natural y espontáneo así son por eso reprimirlos de que huelan el mundo ellos lo leen a través de su nariz y ellos saben cuando se olfatean si el perro primero pues determinan el sexo si está entero también pero sobre todo si está enfermo o en qué condición está el otro animal es una es una manera natural de ellos ¿no? así como rascarse así como olerse entre ellos como mover la cola esos son comportamientos absolutamente naturales de la raza de modo tal hay que permitirles a ellos el desarrollo libre de su personalidad eso es garantía también de una tenencia responsable ojo hay que tener en cuenta pasamos a la siguiente libertad evitarles miedo y distrés ¿qué significa esto? hay que saber leer los comportamientos y el lenguaje que ellos nos dan a través de por ejemplo en esta imagen un lamido excesivo el movimiento también detrás de la cola si se para de frente y nos da la espalda a nosotros y de frente a una pared y se queda ahí metido este tipo de comportamientos nos dicen mucho hay que estar alertas hay que leerlos ¿verdad? y consultar ya sea con un médico veterinario o con un etólogo como lo dijo Juan Camilo el es etólogo que es como el psicólogo de los animales ¿no? evalúa el comportamiento por qué haría eso por qué haría lo otro hay que entender y aprender a leerlos porque siempre ellos nos están comunicando ¿listo? y miren ojo con esto esas imágenes estos no son collares educativos esto que ustedes ven son herramientas de tortura diseñadas para hacer daños hay que evitarles a ellos a toda costa el sufrimiento físico y también el sufrimiento emocional miren ustedes este tipo de imágenes no sé si las han visto pero estos collares de ahogo son nefastos o estos elementos que les generan le infringen dolores no deben utilizarse están prohibidos en la utilización de ello así que ojo también con eso evitarles en estas situaciones de estrés los gritos evitarles a ellos ponerlos nerviosos hay muchos que quedan atrapados en lugares o que los dejan más bien confinados en cuartos encerrados que no ven la luz ¿no? eso preferiblemente no tener nunca un animal de compañía si usted no está en la capacidad de darle garantía a este ser sintiente que siente como un niño y si usted grita a un niño pues obviamente el niño se va a sentir absolutamente confugido muy mal en depresión pues ellos también si usted infringe dolor físico como a un niño de dos, tres años a cualquier ser humano pues obviamente lo va a sentir y ellos también es que no hay diferencia alguna en la sintiencia y la declaración de la sintiencia es reconocer como ya lo dijo Juan que ellos igual que nosotros sentimos y experimentamos emociones positivas y negativas ¿qué me dice a mí que no es mi animal de compañía está en un buen estado? pues que esté alerta ¿verdad? que se sienta curioso que haya variedad en las conductas que interactúe de manera armónica con otros individuos darle en el caso de nosotros los tenedores una rutina de alimentación adecuada ojalá siempre a la misma hora ya les expliqué las razones y darles el tiempo de descanso adecuado ellos duermen un montón así que permitirles también a ellos el espacio de que duerman y descanse y si son más viejitos pues más van a dormir también indicadores del mal estado emocional miren esto miedo o agresividad hay que leer los comportamientos de ellos cambios en las interacciones es decir que un día se mostró apacible y armónico y al otro día a lo mejor o con el pasar del tiempo me mostró otro tipo de conducta que a mí como tenedor me tiene que indicar que algo está pasando la inapetencia que no quieran comer es muy grave la actividad limitada que no se no se no generen estímulo que no se entusiasmen que no que no muestren una reactividad positiva si a ustedes le dicen salgamos vamos a dar una vuelta y si ellos tienen esa actividad limitada es porque algo está pasando el jadeo o la sudoración excesiva el agrupamiento o los temblores físicos y las estereotopías hay que tener muy pero muy en cuenta ese tipo de factores que nos indican a nosotros si mi animal tiene a lo mejor un estado emocional algo puede estar pasando ¿no? si está si no está alerta si cambió si a lo mejor la humedad de su naricita ya no es la misma pues hay algún indicador de que puede tener fiebre hay que estar todo el tiempo leyendo sus comportamientos esta ya es la última libertad de la cual quería hablarles esta es la charla que tenemos en la gobernación del equipo de bienestar y protección animal de Cundinamarca sobre tenencia responsable muchas gracias Rosa Juliana bien es un tema muy importante que lastimosamente nos hace falta bastante tiempo para poderlo desarrollar aquí nos tocó abordarlo así a manera muy rápida muy dinámica pero igualmente quiero aprovechar este espacio también Rosa Juliana doctor Juan Camilo y Karen que ya viene a hablarnos también del tema que nos trae desde la dirección bioambiental pero me gustaría comprometerlos a lo siguiente yo sé que muchos de las personas que nos siguen a través de Facebook se comprometen a participar y es ¿qué les parece si nos organizamos el primer taller certificado? ojo y esto es una iniciativa del programa de juventudes y lo vamos a realizar en articulación con la dirección bioambiental y por supuesto con ustedes la gobernación de Cundinamarca nos podemos organizar para el mes de septiembre el primer taller certificado de tenencia responsable de mascotas vamos a graduar a las personas que se inscriban y les vamos a entregar su diploma de que es no sé si la expresión es tenedor Rosa Juliana te la escuché bastante no sé si es tenedor responsable guardián o tutor perfecto como tenedor responsable como guardián o como tutor y les vamos a entregar sus certificaciones es decir los vamos a graduar para que estén acreditados de que conocen saben y por supuesto tienen muy presente todo el tema de protección y bienestar animal ¿qué les parece si nos damos a la tarea de realizar esto? me parece extraordinario Juan de una tenemos además unos módulos divinos que podemos compartir compartir con todos ustedes así que Juan ¿qué dice? claro que sí ustedes saben que desde la gobernación de Cundinamarca es muy importante el tema de educación y poder ayudarlos ustedes a certificarse en que van a ser unos buenos tutores y unos buenos tenedores de estos animales pues es increíble para nosotros estamos ahí para servirles y para apoyarlos a todas las organizaciones siguen a través de Facebook deben estar muy pendientes porque vamos a realizar el formulario para que se inscriban y participen y reciban su certificación esto es lo importante que ustedes puedan tener su certificación su diploma en donde diga yo soy un tutor responsable soy un tenedor responsable de mi mascota y como tal hago cumplir todo lo que está en la ley todo lo que se debe al tema de protección y bienestar animal vamos a darle paso ahora a Karen ella es profesional también ella es médico veterinaria de la dirección bioambiental y asistencia técnica agropecuaria de la secretaría de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Soacha Karen vaquero médica veterinaria muy buenos días y bienvenida a este conversatorio estamos hablando de mascotas estamos hablando de protección animal estamos hablando de cuidados de responsabilidad de todo lo que nos atañe en el tema tan importante como lo es el mundo de los animales y el mundo de las mascotas Karen nuevamente muy buenos días hola muy buenos días bueno pues desde la dirección bioambiental nosotros también queremos dar a conocer lo que es la tenencia responsable para nuestras mascotas como ya lo decía Rosa Juliana y Juan Camilo pues es muy muy importante tener en cuenta las leyes y tener en cuenta las cinco libertades en este caso pues bueno yo voy a hablar sobre primeros auxilios lo que hay que tener básicamente para cuando digamos ocurra algo con nuestras mascotas en la casa y que en el momento podemos tener en cuenta para que ellos no sufren ningún dolor bien mientras Karen nos empieza a compartir pantalla queremos recordarles que estamos en el marco de la semana joven SOHA 2020 líderes para el cambio hoy estamos hablando de mascotas hoy estamos hablando de tenencia responsable hoy estamos hablando de los cuidados hoy estamos hablando de protección animal y de todo este gran mundo de las mascotas en general así que los invitamos a que se sigan conectando a que sigan compartiendo a que nos dejen sus preguntas porque ya en unos minutos vamos a dar paso a contestar todas estas preguntas que ustedes nos han enviado los saludamos de manera especial a Viviana Caterin a Irene Paola Cuartas a Lina Román ellas van a ser nuestras primeras inscritas para este gran taller y esta gran certificación van a ser las primeras que van a recibir la certificación en la tenencia responsable de mascotas Karen estamos listos ya espérame que no sé qué le pasó al computador recordarles que el día lunes el día lunes en el parque de San Carlos en la comuna 6 dos cuadras arriba de la Secretaría de Salud aquí en el parque de San Carlos todos los lunes ah bueno todos los lunes este lunes también a las personas que nos están preguntando sobre a dónde se pueden acercar para esterilizar sus mascotas les recordamos que en el parque San Carlos en la comuna 6 todos los lunes de 9 a 12 de la mañana están los funcionarios de la Secretaría de Salud realizando la inscripción para programar la cirugía de esterilización de las mascotas deben llevar el carnet de vacunas deben llevar la fotocopia de la cédula el recibo de residencia en el municipio de Soacha un recibo de servicio público que certifique que si habitan en el municipio de Soacha y si el día lunes es festivo todos los lunes se realizan las inscripciones si el día lunes es festivo se trasladan al día martes entonces todas las semanas hay inscripciones permanentes de 9 a 12 de la mañana en el parque San Carlos de la comuna número 6 ¿cuál es la comuna número 6? allá donde queda el paraero de San Humberto más conocido aquí arriba de la autopista por toda la calle 13 allá ustedes van a encontrar el parque San Carlos y van a poder inscribir a sus mascotas para el programa de esterilización Karen ¿estamos listos? ya espérame que no me responda bien Karen si quieres vamos abordando así el tema mientras logramos solucionar el tema de compartir pantalla y podamos tener la presentación pero podemos ir abordando entonces el tema que nos traes el día de hoy ok parece que tenemos fallas en la conexión con Karen parece que tenemos fallas en la conexión con Karen hay alguna Julián hay alguna otra pregunta que tenga que tenga las personas para que Juan Camilo y yo se las solventemos tenemos mucho por hablar sobre tenencias responsables sobre el respeto de la vida animal entre otras cosas porque está consagrado en la 17 774 y ahí está muy claro la defensa y la protección de la vida animal es una obligación tanto del Estado como de los ciudadanos de modo tal que no es si a usted le parecen lindos o tiernos los animales no señor es que ya la legislación colombiana nos endilga a todos nosotros una responsabilidad constitucional para garantizarles a ello su vida para que estén libres de dolor de sufrimiento de estrés ya nosotros lo vimos y lo pudimos hablar así que este es un llamado que queremos hacer a todos los ciudadanos ¿no? el tema de asistir de manera oportuna de manera diligente cuando un animal tenga grave menoscabo o vea atentado a su salud el tema de denunciar es muy importante el tema de asistir a los demás pero no solamente esperar que otros lo hagan no solamente esperar que la administración lo haga no solamente esperar que los proteccionistas lo hagan no si usted puede a lo mejor y apoyar de diferentes formas si puede trasladar un animal si puede hasta un centro veterinario para que lo atiendan si puede ser padrino de esterilizaciones mire usted está haciendo ya una gran obra esterilizar es determinante porque ya lo dijimos va a cerrar el ciclo de reproducción y va a evitar que haya tanto animal en condición de calle sufriendo los vejámenes de las vías de la calle la crudeza de estar abocados a las inclemencias del clima las restricciones de alimentación bueno y si puede adoptar pues muchísimo mejor porque usted ya le va a cambiar la vida a este ser sintiente ya le va a cambiar la vida a este animal que siente tanto como usted y como yo y que está sujeto obviamente a pues al amor que le podamos dar a los cuidados que le podamos dar ¿no? así que este este llamado es para todos los ciudadanos Rosa Juliana y doctor Juan nos preguntan ¿quién regula veeduría payas? nos pregunta ¿quién regula los lugares las veterinarias? ¿quién es el encargado de regular todos estos lugares en donde atienden a las mascotas? saludo para veeduría payas que son súper activos y están en la mesa con Sobacha en la mesa técnica de bienestar y protección animal ellos son muy pilos Juan si quieres responde tú ¿no puedes repetir la pregunta? ¿qué pena? nos pregunta veeduría payas doctor Juan ¿quién regula a los lugares? ¿quién regula a las veterinarias y hacia todos los lugares en donde atienden las mascotas? las secretarías de salud generalmente son las que llevan las visitas y miran las condiciones técnicas y físicas que deben cumplir las clínicas veterinarias y los consultorios veterinarios dependiendo de los municipios dependiendo de la categoría que tenga el municipio lo hace o la secretaría municipal o si no lo hace la secretaría la gubernamental ellos llevan el registro de la cantidad de clínicas que hay sin embargo pues ustedes pueden colaborar si conocen como les decía Rosa Juliana antes de alguna clínica veterinaria o algún consultorio clínico donde no tenga la atención de un médico veterinario se pueda hacer la denuncia formal para entonces que como nos decía antes no hayan estos teguas que es el término coloquial que se utiliza haciendo la atención de los animales poniéndolos más en riesgo ok doctor Juan muchas gracias bien a todas las preguntas que nos realizan les recordamos nuevamente la mayoría de las preguntas Rosa Juliana son en temas de esterilización entonces les recordamos que todos los lunes de 9 a 12 de la mañana la secretaría de salud realiza la inscripción las inscripciones para que ustedes puedan acercarse y llevar a sus mascotas a que sean esterilizadas en donde en el parque san carlos de la comuna 6 voy a compartirles por aquí esta gran imagen que tenemos para poderles mostrar a donde y que quede también la captura de pantalla donde se pueden acercar y en donde pueden ustedes ir a realizar el tema de la esterilización de sus mascotas inscribirlos que si operan perros allá les resuelven todas las inquietudes y aquí lo resolvemos también dice requisitos perros y gatos mayores de 5 meses y menores de 8 años ya saben el tema de esterilización de mascotas en Soacha si están viendo la imagen por favor me confirma si si la vemos esterilización de mascotas en Soacha la alcaldía la alcaldía de Soacha lo invita a inscribir a sus mascotas para esterilización todos los lunes de 9 a 12 del mediodía en la calle 13 con carrera tercera este en el parque San Carlos requisitos y muy importante que si usted va a ir lleve los requisitos completos perros y gatos mayores de 5 meses no hay que llevar al perro solamente hay quien inscribirlo perros y gatos mayores de 5 meses y menores de 8 años cumplir con la preparación y cuidado posquirúrgico pilas y esto es muy importante y Rosa Julián y el doctor Juan no me dejan mentir si usted lo va a llevar a que se le realice el procedimiento de esterilización recuerde que usted es el responsable de los cuidados posquirúrgicos ¿listo? fotocopia del carnet de vacunación con vacuna antirrábica vigente aplicada mínimo 8 días antes del procedimiento fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario y fotocopia del recibo de servicio público que acredite su residencia en la ciudad que si es gratis allá les aclaran todas las dudas allá les informan de todo pero hasta donde tenemos claro si estos procedimientos son gratuitos y les ofrece la Secretaría de Salud de la Alcaldía Municipal de Soacha Karen ya estamos Julián muy importante hablar de los prequirúrgicos también Juan Camilo si quiere por favor nos comenta como médico veterinario y etólogo en qué consisten los prequirúrgicos porque es muy importante preparar a nuestro animal para antes de la cirugía que obviamente esa preparación depende también el éxito de la recuperación Juan si es que la ideal como les decía antes Rosa Bolina no todas las esterilizaciones las tienen que hacer el municipio uno como tenedor responsable pues puede llevar a su animal a un médico veterinario confianza que tenga experticia en la parte de tanto de anestesia como de cirugía para hacer las castraciones y esterilizaciones que generalmente son intervenciones ambulatorias lo normal es que sea la municipal sea la que ustedes hagan de forma privada puedan llevar a su animal por la mañana y por la tarde generalmente ya se los están devolviendo ahora cuando se habla de los análisis prequirúrgicos es que para asegurarnos que ese hígado es capaz de metabolizar el anestésico y que ese riñón es capaz de excretar el anestésico que es donde generalmente ocurre debemos hacer nuevas pruebas prequirúrgicas y esas pruebas prequirúrgicas nos van a decir cómo están las células de la sangre vamos a mirar un hematocrito vamos a mirar cómo están los glóbulos blancos vamos a mirar cómo están las plaquetas fundamentales para la coagulación y también podemos revisar cómo está la funcionalidad en estructura del hígado y del riñón para saber si están entonces bien y pueden soportar la anestesia entonces conociendo estos prequirúrgicos podemos saber si nuestro animal está apto para la esterilización y castración ya tenemos a Karen ahora sí vamos a hablar del tema que se tiene desde la dirección bioambiental de la secretaría de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Soacha vamos a tener un tema muy concreto porque ya estamos llegando uy hora y diecisiete minutos de transmisión pero nuestras mascotas ameritan todo el tiempo que les podamos dedicar así que estamos hablando de mascotas en el marco de la semana joven Soacha veinte veinte líderes para el cambio vale mira me confirman están viendo la pantalla perfecto si vale entonces bueno desde la desde la dirección bioambiental pues entonces queremos dar a conocer pues los primeros auxilios en animales de compañía que es lo que hay que tener en cuenta a la hora pues de que nosotros tengamos una mascota en nuestra casa pues que no solamente como ya lo dijo el doctor Juan Camilo y la doctora Juliana hay que tener muy en cuenta que pues estos son animales que sienten que sienten dolor que sienten hambre entonces es es para tener muy en cuenta esto entonces bueno cuál es el objetivo pues de los primeros auxilios pues preservar la vida prevenir heridas futuras controlar el daño daños potenciales minimizar el dolor del animal y proveer una mejor recuperación a la hora de nosotros tener un animalito en casa como lo es para nosotros también tenemos que tener un botiquín para nuestras mascotas que para que que se debe tener en en el botiquín pues lo prácticamente es lo mismo que un un botiquín de un humano bueno se deben tener pues las gasas debe debe tener pues agüita oxigenada un termómetro si cosas así si digamos en el momento tenemos algunos medicamentos que sean formulados por el médico veterinario se pueden guardar en ese botiquín y muy importante lo que decía Rosa Juliana no automedicar a los animales bueno esto es como para tenerlos en cuenta estos son unos parámetros fisiológicos cuál es la temperatura normal de un animal entonces está entre 38 a 39.5 grados centígrados como podemos mirar la temperatura de nuestro animal bueno con un termómetro tener muy en cuenta que si vamos a utilizar este tipo de estos objetos que sean solamente para nuestras mascotas que solamente los utilicemos con las mascotas las respiraciones normales pues son de 10 a 30 respiraciones en los perros y en los gatos es de 20 a 30 respiraciones en la frecuencia cardíaca es de 70 a 180 pulsaciones por minuto y en los gatos es de 110 a 140 respiraciones por minuto siempre estar revisando las mucosas de nuestros animales como lo vemos en la foto que está en la parte de abajo las mucosas siempre tienen que ser rosadas eso nos indica digamos que el color de las mucosas nos indica que de pronto nuestra mascota tiene algún problema cuando las vemos de un color distinto inmediatamente llevarlo al veterinario también es otro dato la gestación del canino pues dura de 61 a 65 días y en los felinos dura de 62 a 67 días cómo debemos sujetar a nuestro animal en el caso de que digamos tenemos algún inconveniente con ellos siempre tratando de que el animal no sufra y que tampoco nos vaya a hacer algún daño a nosotros digamos en el caso de los felinos se pueden envolver entre una toalla o como está ahí digamos en una bolsa o en una tulita para poder hacer el manejo del animal y de pronto si tenemos algún problema con el gatico lo podemos llevar al veterinario así o ya bien sea en el guacal que se le tenga en los caninos para evitar que de pronto hayan mordeduras o que de pronto si el animal está muy alterado podemos hacer un tipo de bozal ya bien sea con un cordón o ya tener el bozal para los perros ¿en qué debemos hacer en un caso de intoxicación? ¿qué puede generar una intoxicación? los raticidas los insecticidas productos venenosos ¿por qué vía se puede pueden entrar estas estas intoxicaciones? pues por vía digestiva por la vía pulmonar o por la piel la digestiva digamos que es cuando los animales ingieren algún producto tóxico en el caso de raticidas en el caso de por el lado pulmonar entonces es inhalada y esto puede ocasionar intoxicaciones en nuestros animales o en la piel hay productos que venden como lo son los jabones o digamos los antipulgas que si no se saben o si no se suministran bien o si no sabemos bien el manejo pueden ocasionar intoxicaciones en nuestros animales ¿qué síntomas pueden dar estas intoxicaciones? pues pueden darte temblores diarreas vómitos salivación excesiva inmediatamente vemos algún cambio en nuestra mascota inmediatamente toca llevarlo al médico veterinario en el caso de que tenemos ataques convulsivos ¿qué debemos hacer en este caso? bueno los ataques convulsivos son contracciones musculares rápidas y repetidas se presentan en forma repentina y duran más o menos entre 2 a 3 minutos ¿qué debemos hacer? siempre tratar de calmar al animal ponerlo en un lugar donde no donde no vaya a recibir un daño en el caso de como lo vemos ahí tratar de acostar al animal taparle todos los estímulos digamos que no haya luz que no haya ruido para que el animal no se vaya no vaya a tener ningún inconveniente y inmediatamente pase este ataque llevarlo al médico veterinario porque pues estos ataques además de que pueden ser por intoxicaciones puede ser por alguna otra causa que el animal tiene este inconveniente hay tipo de heridas ¿cómo las podemos atender? entonces hay heridas superficiales hay heridas profundas ¿cómo se causan? pues por cuerpos extraños por peleas por accidentes ¿qué debemos hacer en el caso de que tengamos heridas de este tipo? entonces siempre tener de la mano al médico veterinario ¿sí? si yo veo que mi animal está muy mal no lo atiendo yo en mi casa siempre llevarlo al médico veterinario y él se encarga de hacer todos los procedimientos que haya que hacer con el animal ¿sí? ya digamos en la casa con el botiquín que nosotros tenemos y con los medicamentos que el médico veterinario nos recete entonces ya podemos hacer la atención del animal en la casa las maniobras de RCP y Hemlich digamos que nos ayudan pero si uno no sabe hacerlas es mejor dejarle estos procedimientos al médico veterinario este es un video de cómo se debe hacer el RCP ¿sí? de RCP de RCP de RCP ¡Gracias! Y la maniobra de Hemlich la podemos utilizar sobre todo en perritos para que cuando vemos que de pronto el perro presenta casos de ahogamiento, de pronto se comió alguno de los juguetes, esto también hay que tener muy en cuenta, que los juguetes que nosotros le tengamos a nuestras mascotas sean para ellos, que no tengan, digamos, hay juguetes que los animales tienden a comerse y pueden causar ahogamiento o incluso obstrucciones digestivas en nuestras mascotas. ¿Qué hay que hacer en el caso de que, digamos, vemos un ahogamiento en nuestras mascotas? Primero, mirar si en el hocico tenemos la posibilidad de mirar o de quitar el objeto con mucho cuidado, se abre la boca y se mira si tiene algún objeto en el hocico del animal. Si esto no, si de pronto no se puede ver, se puede hacer el segundo paso, que es colocar el animal en dos patas y poner con la cabeza hacia abajo y en posición. En la tercera, es comprimir el abdomen con el puño, empujándolo hacia arriba para ver si de pronto el animal puede expulsar el objeto y o si no, con una palmada fuerte entre los hombros del perro para que esto ayude a que expulse el objeto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias Karen y muchas gracias también al doctor Juan, también muchas gracias a Rosa Juliana. Y bueno, vamos a responder rápidamente las siguientes preguntas que nos realizan a través de Facebook. ¿Dónde se puede interponer, esta pregunta es dirigida a Karen, ¿dónde se puede interponer una queja de maltrato de animales en Soacha? Sí, aquí en Soacha, la primera instancia sería en las inspecciones de policía de cada comuna. Ya así es, digamos como lo dijo el doctor Juan Camilo, se ve que el animal ya está de por medio la vida, entonces ya ahí tocaría hacer la denuncia en la fiscalía, en el grupo Gelma. Ok, y también nos pregunta Valentina Contreras, la anterior pregunta era de Irene Paola Cuartas, y nos pregunta Valentina Contreras, ¿a dónde se llevan los animales que retienen o que decomisan por maltrato? Bueno, bueno, en este caso pues ahorita en el municipio no tenemos centro de bienestar animal, pero ya con el alcalde está haciendo todo lo posible para empezar con la construcción del centro de bienestar. En el caso de que se necesite quitar un animal por maltrato, lo que se hace es llevarlo a un hogar de paso. Y ahí se hace todo lo respectivo, pero antes de quitar el animal, pues entonces hay que hacer todo el seguimiento. Perfecto. Doctor Juan, pregunta Viviana Caterin, mi cachorro muerde mucho, creo que es un tipo de ansiedad, ¿por qué los cachorros pueden llegar a tener ansiedad? ¿Por qué le están saliendo los dientes? Juan. Juan. Doctor Juan, activa tu micrófono. Parece que tuvo como una falla de señal. Yo quería reforzar un poco la respuesta de la doctora Karen, porque Julián es muy importante decir a la ciudadanía que muchas veces las denuncias por maltrato animal no se interponen ante las autoridades o los ejecutores de la ley correspondiente. ¿Qué ocurre? Que las personas tienen una confusión de cuándo debe ser por policía y cuándo debe ser por fiscalía. ¿Cierto? Cuando es por policía es por código de policía, por contravención policial, ¿cierto? Y por fiscalía cuando hay grave menoscabo a la integridad de los animales. Grave menoscabo a la integridad de los animales. Entonces, cuando se está violando lo dispuesto por el código de policía, pues claramente hay que ir a un inspector de policía, a la patrulla o al cuadrante, pero ojo, ojo, ojo. Hay que aportar la mayor información. Es muy importante decirle a la gente que las redes sociales no son el canal con el cual yo puedo hacer una denuncia. Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. No es a través de redes sociales como yo interlocuto con la institucionalidad y los obligo a que asistan. No, señores. Yo debo como ciudadano activo y responsable instaurar las denuncias de manera oportuna y diligente ante la autoridad. En época de pandemia se hacía a través de manera digital por los correos electrónicos habilitados institucionales y ahora, pues obviamente se va a tener que hacer de manera presencial, aportar datos de ubicación. Si yo tengo en la línea de tiempo videos, fotografías, debo aportarlas. Si tengo algunos elementos más adicionales que les ayuden a las autoridades a ubicar al maltratador o al infractor, pues mucho mejor. Y si ya el animal representa un grave menoscabo a su vida, ¿verdad? Yo lo tengo que hacer por fiscalía a través del grupo de élite Gelma, que es un grupo especializado que se creó, que creó la entidad, la fiscalía, para asistir a estos casos. Es decir, que representa la muerte del animal, Julián. Es muy importante decirlo. Las redes sociales tienen un papel importante y es que hacen que la gente se piden en los casos. Pero si no hay denuncia puesta, exacto. Si no hay denuncia puesta, ellos no están obligados a actuar. Ojo con eso. Por eso la interlocución con la institucionalidad debe ser sí y solo sí a través de los canales oficiales. Que no nos quedemos solamente con la denuncia y la indignación en las redes sociales, sino que verdaderamente actuemos al 100% frente a los casos de maltrato. Nos pregunta Jefferson Cajamarca. Mi gato muerde mucho, tiene cuatro meses. ¿Qué consejo pueden darme? Sí, doctora Karen, si quiere responde, solamente iba a decir que Juan Camilo regresó porque se le cayó el internet, que si lo pueden admitir, por favor. Para también ayudar con la respuesta, si le cedo la palabra. Ahí está, listo. No les ayudo, qué pena. Mi gato muerde mucho, doctor Juan. Dicen por aquí que son Cajamarca. Mi gato muerde mucho, tiene cuatro meses. ¿Qué consejo pueden darme? Sí, entonces, qué pena, ahorita se me cayó el internet, pero, ¿qué pasa? A ver, hay varios motivos por los cuales los cachorros, tanto de perro como de gato, muerden. El primero de ellos es simplemente algo que se llama exploración temprana. Así como los niños, cuando son bebés, cuando están comienzan a coger las cosas y metérselas a la boca para explorar, lo mismo hacen nuestros perros, sobre todo los cachorros de perro y también el de los gatos en algún momento, que es comenzar a morder las cosas para entender qué es lo que hay en su entorno. Entonces, hace parte de esa conducta normal de explorar lo que está alrededor de ellos. Sin embargo, cuando son desetados de una forma muy temprana, es decir, cuando se le retiran a la madre muy pronto, ellos nunca tuvieron o no pasaron, digamos, por un desete adecuado, donde cuando comienzan ellos a utilizar la mordida sobre el pezón, cuando están mamando, cuando están tomando leche, si utilizan demasiada fuerza, la mamá lo regaña y de eso les comienza a enseñar a ellos a inhibir la mordida. Entonces, muchos cachorros nos llegan a nosotros con una mala inhibición de mordida, son muy bruscos y lo utilizan dentro del juego. Entonces, cuando están jugando, nos muerden y el gran problema es que cuando nos muerden, nosotros nos tendemos a quejar, a generar sonidos y a generar movimientos. Y estos movimientos y estos sonidos los excitan mucho más y ellos terminen mucho más. Entonces, generalmente se hace un protocolo. Lo que gusta, primero, ignorar todo tipo de conductas asociadas a ansiedad. Dos, se busca premiar conductas asociadas a estados de calma. Por ejemplo, se puede utilizar un sentado como, por favor, tanto en perros como para gatos. ¿Quieren algo de nosotros? ¿Nos están pidiendo algo que quieren que les demos? ¿Un juguete, un pedazo de comida, lo que sea? Vamos a tratar de buscar que se sienten primero antes de que se les vaya a ofrecer. Entonces, con este ritual comienzan ellos como a entender que si necesitan algo de nosotros, no utilizan la mordida, no el morder, sino deben hacer una conducta alternativa. Ahora, si nos muerden, en el momento en que nos muerdan, deberíamos generar un sonido fuerte, un sonido que llame la atención, que haga frenar al cachorro, e inmediatamente acabamos todo tipo de interacción. No jugamos con él más, nos alejamos, damos distancia, que puede ser por unos minutos escasos, no tiene que durar una hora, dos horas o no bravo. Y comenzar a repetirlo, para que el cachorro comience a entender que si nos muerde, se acaba todo tipo de actividad con nosotros y esto le promueva que lo deje de hacer. Ok, doctor Juan, muchas gracias. Nos pregunta también Judy Aguja, ¿a los cuántos meses se puede la esterilización de las gatitas? Aquí la Secretaría de Salud, dentro de sus parámetros o requisitos, nos dice que es desde los cinco meses en adelante. Entonces, doctor Juan, ¿está en lo cierto o no sé? Sí, a ver, uno se considera a nivel clínico que al llegar al sexto mes ya tienen una madurez endocrina suficiente, entonces pueden generarse las esterilizaciones. A partir de los cinco está muy bien. Ahora, cuando se habla desde la salud pública y evitando este problema gigante que tenemos, que es el exceso de animales en condición de calle y en condición de vulnerabilidad, además, porque están bastante mal, pues entonces se puede llegar a esterilizar o a castrar a cualquier edad. Incluso hay algunos grupos a nivel mundial que promueven la castración al primer mes, al segundo mes de nacido. Entonces, quinto mes es un muy buen número, sin embargo, a veces se puede hacer antes. Perfecto. Y por último, nos pregunta Álvarez Jenny, ¿dónde se puede adoptar? ¿En dónde en Cundinamarca la gente se puede dirigir para ir a adoptar? Rosa Juliana. Pregunta maravillosa, porque eso quiere decir que ya hay futuros tenedores responsables interesados en abrir su casa, su hogar, su vida, para poder integrar y ser una familia multiespecie. Significa que estamos animales humanos y animales no humanos. Entonces, ¿dónde se puede adoptar? En Cundinamarca, todos los municipios, créanme que tienen fundaciones, que tienen albergues, que tienen refugios. Yo qué les aconsejo. Pues si ustedes están, bueno, por ejemplo, en Soacha hay un montón de activistas y de albergues y de refugios y demás que tienen cientos de animales a la espera de un hogar. Así que hay que hacer una tarea muy juiciosa. Uno es, pues, primero identificar estos refugios, estos albergues, estos activistas, proteccionistas, que ellos con seguridad les van a dar la información, ¿no? ¿Por dónde? Pues por redes sociales, hay colectivos, hay grupos muy bien organizados en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, hay que hacer una tareita de investigar. Muy importante, hay que tener en cuenta algo, que nosotros debemos firmar un compromiso de adopción. Esto es un requisito que se está pidiendo. Así que, fresco, que si le preguntan su nombre, su dirección, pues es que hay que tenerlo porque se le va a hacer además seguimiento a la adopción, el animal de compañía. Muy importante ser claros. Es decir, yo, por ejemplo, ¿qué tipo de animal quiero? Si es un animal y yo soy un adulto mayor de 60, 70, 80, 90, 120 años, pues yo voy a querer también un animal que tenga las mismas características mías. Es decir, que yo me voy por un viejito. A mí me gustan mayores. Entonces, yo haría ese ejercicio de saber cuál es el perfilamiento mío como futuro adoptante, ¿verdad? Si, por el contrario, yo quiero un animal dinámico porque yo salgo todas las mañanas a hacer ejercicio y quiero que me acompañe, pues obviamente yo voy a tener un cachorro, ¿ah? Entonces, yo tengo que verificar y saber cuáles son las características mías como tenedor responsable, cuáles son las características de mi familia, ¿verdad? Y, asimismo, para hacer un match perfecto, y lo voy a decir a quien me va a dar el animal, quien me lo va a dar en adopción, pues, mire, yo quiero un animal así, que no corra mucho, que sea más bien quietico, un animal muy dinámico, muy alegre, un animal que socialice con los niños muy bien, o un animal que socialice mejor con los adultos, ¿no? Eso hay que decirlo para que al final el proceso de adopción sea perfecto. Pero hay que investigar y saber dónde están esos nichos que tienen en adopción a los animales. Bueno, muchas gracias. También nos preguntaban por aquí hasta dónde va el pico y cédula. No tiene que ver con el tema del día de hoy, pero les contestamos de una vez. Hoy, sábado, ni mañana, domingo, hay pico y cédula, ni pico y género en el municipio. Estamos empezando gradualmente a realizar la reactivación económica, la reactivación del empleo en el municipio de Soacha. Por eso le respondemos a nuestros seguidores, que hoy ni mañana tendremos pico y cédula. Pueden salir a realizar todas sus compras, pero, por supuesto, tener autocuidado y salir solamente si es necesario, poniendo en práctica todas las medidas de bioseguridad. Hoy hablamos de mascotas, hoy hablamos de tenencia responsable, Rosa, Juliana, Karen y Juan. Mascotas no. Vamos a ir depurando nuestro lenguaje. Vamos a eliminar el mascotismo de nuestra boca y vamos a hablar de animales de compañía, de seres sintientes. ¿Listo? Listo. Animales de compañía, de seres sintientes. Nos quedó algo como en el tintero que después tenemos otro espacio, que es la humanización de las mascotas, que también considero que es algo que no se debe hacer. ¿Listo? No, no, un momento, no, señor. No, don Julián, no toda la humanización es maltrato. Ojo, pero eso será, no, no toda la humanización es de los animales. No, pero hablaremos de eso. Hay tipos de humanización, no sé, los que le ponen zapatos, los que, bueno, no sé hasta dónde el tema de los zapatos sea malo. Juan, dilo, Juan, habla. Juan, la humanización como maltrato es una línea demasiado delgada de recorrer. Pero, por ejemplo, lo que tú acabas de interpretar, de decir, de ponerle zapatos, mira cómo puede ser maltrato o cómo no puede ser maltrato. Si tú le pones a un perro los zapaticos para salir a caminar y estamos en mediodía, pues ahí puede ser maltrato. ¿Por qué? Porque como yo solamente puedo sudar a través de los pulpejos, vas a evitar que pueda sudar bien y esto va a aumentar más fácil la temperatura que puede entrar en un... Ahora, si, por ejemplo, tienes un perro de pelo largo, y está lloviendo y son las 9, 10 de la noche, está haciendo bastante frío y necesitas sacarlo para que haga chichi y le quieres poner unos zapatos para que no se moje tanto el pelo y pueda orinar, pues ahí nos está ocurriendo el maltrato. Es una línea muy delgada del tema de la humanización. Es el tema de la humanización. Yo he visto las perritas que no hay por su alucinur. No, bueno, hay tipos de... Hay humanización que sí, por supuesto, genera maltrato y lo coarta del desarrollo libre de su naturaleza, pero hay humanización que claramente no representa ningún daño a la integridad tanto emocional como física del animal, pero eso forma parte de otro debate que haremos en otro espacio porque ese tema es buenísimo, Julián. Sí. Vamos a hacerlo. Entonces, ya quedamos comprometidos aquí, desde la alcaldía municipal de Soachi, desde la gobernación de Cuninamarca, en donde vamos a hacernos nuestro primer taller, vamos a certificarlos para tener su diploma ya, en donde dice, Rosa Juliana, que soy primero. ¿Un buen tutor? ¿Segundo? ¿Guardián o tenedor responsable? Guardián o tenedor responsable. Entonces, ahí vamos a tenerlos y todos van a recibir su diploma. Muchas gracias. Nos extendimos. Una transmisión de una hora cuarenta y dos. Es una transmisión muy extensa para redes sociales, pero vale la pena hablar de nuestros animales, vale la pena hablar de la tenencia responsable y, por supuesto, vale la pena hablar de todos los cuidados que se deben tener con ellos, de que ustedes en sus casas sean muy responsables con sus animalitos. A ustedes, muchas gracias. Rosa Juliana, Juan, Karen, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nos daremos cita nuevamente y cuando no podamos hacer algo presencial, también los esperamos por aquí en Soacha para hablar con todos los animales de compañía. A ustedes, muchas gracias por seguirnos a través de Facebook. Chao, Karen. Chao, Rosa Juliana. Chao, abrazo gigante. Gracias, nos vemos en otra oportunidad. Besos, a cuidar a nuestros animales de compañía. Claro que sí. A ustedes, muchas gracias. Recordarles que todos los lunes de 9 a 12 en el Parque de San Carlos, todos los que preguntaron por esterilización, allá se pueden acercar y inscribir a sus respuestas para el proceso de esterilización con la Secretaría de Salud. Esto es la semana jueves, Soacha 2020. Líderes para el cambio, recuerden que esto llega también a nombre de nuestro alcalde, Juan Carlos Santarriaga, y de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria. Para Soacha, el cambio avanza. Chao. ¡Uh! 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 ¡Uh!